...organización de las Naciones Unidas. De hecho es la mayor organización internacional que existe en estos momentos. Su objetivo principal es mantener la paz y la seguridad internacionales. Es decir, pretenden fomentar la paz y la amistad entre distintas naciones para lograr que cooperen internacionalmente para solucionar problemas globales. De hecho la ONU lo que pretende es mediar entre naciones para llegar a acuerdos y solucionar problemas. Tiene su sede en Nueva York y se rige por la Carta de las Naciones Unidas que fue declarada el 24 de octubre de 1945. Actualmente hay 193 Estados miembros que se reúnen para debatir y buscar soluciones, como decía antes, a problemas actuales y acuciantes del mundo. Los objetivos de esta organización, los objetivos de la ONU, podrían ser en primer lugar garantizar el cumplimiento del derecho internacional, es decir, que ningún país se pueda saltar las leyes internacionales internacionales y se lo hace perseguirlo y castigarlo. En segundo lugar, mantener la paz mundial. En tercer lugar, promover y proteger los derechos humanos. Que en 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues bien, la ONU es la encargada de promover y proteger tales derechos. También, como cuarto punto, intenta buscar un desarrollo sostenible para el mundo, es decir, que la ecología tenga un papel importante en las naciones. Y finalmente, intenta la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales y culturales entre distintos países. Bien, la figura principal de la ONU es el secretario o secretaria general de la ONU. Y para hacer un poco de historia muy resumida, la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial sustituyendo a la organización que había antes, porque no había tenido mucho éxito en el fin de que no se llegara a la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues como sabéis, se hizo la Segunda Guerra Mundial y una vez terminada, se creó la ONU, sustituyendo a la sociedad de naciones que antes existía. De hecho, cuando se vota en la ONU hay cinco países que tienen derecho a voto, es decir, que si uno de ellos dice sí o no, aunque el todo el resto sea lo contrario, eso queda anulado. Estos cinco países son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Es decir, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial más China, pues en ese momento de creación era el país más poblado y también le dieron ese poder de veto. Así pues, para resumir las funciones de la ONU, algunas ya os han dicho, pero serían mantener la paz mundial, fomentar los derechos humanos para que no se vuelvan a producir genocidios, como había habido con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. También se encargan de la asistencia humanitaria, intentan promover la igualdad de géneros, intentan erradicar la pobreza y el hambre del mundo y también intentan que la educación universal y gratis llegue a todas las personas de la Tierra. Es decir, la ONU tiene unos objetivos muy bonitos, pero también muy difíciles de llevar a cabo. Es por esto que durante su historia, pues ha tenido elogios, críticas, éxitos y fracasos muy sonados. Aunque es de vital importancia que en el mundo haya una organización que vele por los intereses de todo el mundo. Y ese es el papel de la ONU.